Hablar de las mascarillas, ¿se acuerda de las mascarillas? Bueno, ante un repunte de casos de COVID-19, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, llamó al gobierno a reponer la obligatoriedad del uso de las mascarillas en el transporte público. Para hablar de este tema y más, nos acompaña precisamente el doctor Mañalich. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, ¿por qué usted cree que hay que reponer las mascarillas, usted dice, en el transporte público? Me imagino que también podría ser en otros lugares donde la gente esté muy, no sé si así nada, pero donde haya mucha gente. ¿Cuáles son los números sobre los que se basa su argumento? Nosotros llevamos ya casi tres años de esta pandemia por este nuevo virus SARS-CoV-2, que ha tenido sus mutaciones, y el balance hasta la fecha es bastante aterrador. O sea, se han enfermado en el planeta documentadamente, se sabe que se han enfermado del orden de 700 millones de personas. La realidad, con cualquier estudio internacional que se haga, es que probablemente el número de casos bordea los 2.000 millones de personas. O sea, 25% de la población mundial se ha enfermado de COVID. El número de muertos que se documenta es un poco más de 600 y tantos mil. Efectivamente, tenemos un problema porque sabemos que hay un subregistro sistemático. O sea, en sus 160.000 años de existencia, la humanidad está en la peor pandemia que ha enfrentado, más que la peste negra, más que el sarampión, más que cualquier otra. En Chile no es una excepción. Nosotros tenemos documentados 4 millones y algo, casi 5 millones. Probablemente alrededor de la mitad de los chilenos se ha infectado por COVID y tenemos que lamentar 61.000 y tantos fallecidos. Y nos mantenemos todos los días con un número de fallecidos que es más o menos 20 y con casos que están en los 4.000 casos documentados con un testeo muy bajo. O sea, probablemente estamos teniendo entre 15.000 y 20.000 casos nuevos diarios en este momento. Que no están siendo testeados. Que no están siendo testeados porque el testeo es muy poco. Estamos en un nivel de testeo en el más bajo desde que comenzó la pandemia. Desde incluso cuando comenzó la pandemia. Y en ese contexto no tenemos una figura clara respecto a cuál es la realidad. Pero lo que sí sabemos es que día a día están aumentando los casos. Las hospitalizaciones, muertes se están reduciendo todavía afortunadamente. Y se ha agregado un fantasma nuevo. Que es el COVID prolongado, el long COVID. ¿Qué es el long COVID? Estudios internacionales dicen que el 50% de las personas que se han infectado por COVID, incluso formas muy suaves de enfermedad, un resfrío, en fin. Poca cosa tienen síntomas hasta los seis meses. Decaimiento, depresión, dolores musculares, dolores articulares, pérdida de capacidad intelectual. O sea, una cosa bastante severa. Entonces, enfermarse de COVID no es hoy, a pesar de toda la evolución que hemos tenido porque el virus ha cambiado, por las vacunas y todo esto, ¿no es cierto? No es simplemente un resfrío. Y hay que hacer todos los esfuerzos para que la gente no se enferme. Dado que la vacunación, sobre todo en los grupos menores de edad, es todavía precaria, que no se ha puesto aún la dosis bivalente. O sea, está recién empezando. Está recién empezando en los grupos de riesgo. En los grupos de más riesgo. En realidad, debemos tener muchos millones de personas, cuatro o cinco millones que no están suficientemente protegidos y que pueden enfermar. En ese sentido, a mí me parece que lo que vivimos alrededor del 18 de septiembre, ¿no es cierto?, que hubo un relajo espontáneo. Sí. Pero sobre todo la normativa desde el primero de octubre. El pasar, digamos, a una apertura, a una fase de apertura. Apertura bastante total. Sí. Esa es la verdad, ¿no es cierto? En el tema de las mascarillas, la segunda consideración es obligatoria a los centros de salud. Pero en los centros donde hay mucha gente, donde el transporte público... El transporte público es el clásico lugar. Se recomienda que se use. Yo creo que, dada la tendencia, es prudente para evitar un nuevo brote que nos lleva a 15.000, 20.000 casos documentados y muchos otros problemas, como sabemos, volver a instaurar mascarilla para las personas que tienen mucho contacto con otras personas. Porque ese es el punto. ¿Con cuántas personas yo me relaciono al día? Una cajera, cajero de un supermercado que está ahí, ¿no es cierto?, que tiene, voy a decir, no he calculado nunca, pero cinco minutos alguien respirándole al frente. ¿Cuántos esos otros que le respiran al frente son? ¿Qué cuesta que esa persona en el supermercado use una mascarilla que sabemos lo va a proteger y va a disminuir su riesgo en un 60? Transporte público. Yo ando todos los días en el metro. Sí. Ahí la gente se pone la mascarilla. La mitad de la gente, he calculado yo. Sí, porque usted en Twitter ha publicado y ha dicho, de tanta gente y tantos... Y es curioso que mientras más lleno está el metro, más uso tiene la mascarilla. Mientras más vacío, horas de baja de actividad, menos usa la mascarilla. Pero eso es un reflejo como de la conciencia que tiene la gente a esta altura. De la culturización. Ya, y por lo tanto es necesario hacerlo obligatorio, si da la impresión, como usted mismo lo comprueba, en el metro, que la gente cuando siente que puede estar en riesgo, se pone la mascarilla. Sí, pero en la mitad de la gente lo he visto menos en los buses. No lo veo en los buses interprovinciales, que son trayectos muy largos. Y desde luego, en otros lugares donde hay personas, no digo el sector salud que es obligatorio, pero en personas como en el supermercado, que he señalado recién, el riesgo es muy grande. Y en ese contexto, debería ser una medida de protección que ese uso de mascarilla fuera obligatorio y una buena mascarilla. Obligatorio, entonces, no solamente en el transporte público, en el supermercado, ¿en qué otro lugar? Yo diría, en general, en todo lugar donde una persona, un individuo, una mujer o un hombre, tiene la posibilidad de, en el día, encontrarse con muchas otras personas. En contacto como directo. Claro, respirando el mismo aire, porque sabemos que el aerosol, incluso dos metros o más, puede significar ya riesgo de infección. Ya, pero eso, entramos a un tema que puede ser polémico. ¿Qué pasa en los colegios, por ejemplo, donde se hizo una campaña para sacar las mascarillas de los estudiantes, que los pobres estaban, los niños en los recreos, así con mascarilla? Si llevamos su teoría, digamos, o su argumentación a la práctica, entonces, debieran haber mascarilla ancho a las clases, ¿o no? Yo no las llevaría a los colegios. ¿Por qué? Porque hay que buscar un equilibrio entre la sensación de mucha gente, ¿no es cierto? Que es verdad, que se ha pasado sobre su libertad de decidir, que los niños no se pueden comunicar bien en la escuela, etc. No pueden jugar bien. Y en ese contexto, sobre todo ahora, por lo menos en la zona central y norte de Chile, que ya tenemos temperaturas adecuadas, salas bien ventiladas, ¿no es cierto? Recreo frecuente. A mí me parece que es una medida suficiente para no romper este equilibrio frágil con los niños. Pero en adultos, que pueden enfermar gravemente, que pueden contagiar a otros, a mí me parece que es una medida que se debe reconsiderar. Y lo ha dicho el subsecretario cuadrado, que aconseja que todo el mundo use mascarilla efectivamente en el transporte público. Ya, pero siendo realista, usted estuvo ahí en el cargo, en el ministerio. Después de tanto tiempo que estuvimos todos con la mascarilla, encerrado, todo lo que ha sido la pandemia, también el término de la obligatoriedad de la mascarilla marcó casi como un antes y un después. Pues de alguna manera, como dice usted, hay un cambio de, llegó la primavera, además como que realmente nos sentimos más libres. ¿Usted ve a la ministra, a esta ministra o a cualquiera, pero a la ministra Aguilera, que además ha tenido mucho que ver en la pandemia, con el espacio para decir, no, vamos a volver a la obligatoriedad de la mascarilla? La veo con el espacio técnico. Ella sabe perfectamente esta materia, ha asesorado al ministerio, digamos, fue convocada por mí para el manejo de la pandemia, para la asesoría como presidente del consejo y en ese sentido, argumentos técnicos no le van a faltar. Pero estamos aquí hablando, porque estamos en un canal de televisión donde podemos tratar de convencer a las personas de que hagan poca resistencia, al menos a esta medida, que usen la mascarilla y si no se hace obligatoria, que la usen voluntariamente, de todas maneras. Yo sufrí mucho con el tema de la mascarilla al principio de la pandemia, a lo mejor usted se recuerda, cuando la OMS decía que no es necesario, aquí mucha gente decía que para qué, pero efectivamente es una medida potentísima después de las vacunas. La siguiente medida es el uso de mascarilla. Si usted fuera ministro de Salud hoy día, ¿qué haría con la mascarilla? Dios me libre primero y en segundo lugar, yo volvería a la mascarilla obligatoria en los términos que he señalado y ojalá sea una opción que el Ministerio de Salud la considere, porque los números no van bien. Entonces, la realidad del dato se impone. O sea, las cosas no están andando bien y en ese contexto, prevenir, usar una medida no farmacológica para un grupo que todavía probablemente no se va a vacunar, porque estamos hablando mayoritariamente de gente que no está en los grupos de riesgo y que va a recibir la vacuna viva lente, espero prontamente, puede protegerse efectivamente con el buen uso de una mascarilla. Doctor, casi le digo ministro, después que dijo Dios me libre, usted dice que los números no van bien, efectivamente hay un aumento, pero también, donde no hay un aumento, y que es tal vez la buena noticia, es en las hospitalizaciones ni en las muertes, lo que significa que la gente que se está contagiando, se está contagiando, está teniendo una enfermedad leve, ¿cierto? No sé si un resfrío, pero una enfermedad leve. Y ahí, cuando uno habla con el ministerio, digamos, con los especialistas en el ministerio, lo que ellos sostienen es que hoy día no hay que mirar el indicador de números de contagio, porque ya ese no es el importante, sino que el indicador importante hoy día es cuántas hospitalizaciones hay, y que si aumentaran las hospitalizaciones, tendríamos que tomar medidas como la que usted dice, o retroceder en algunas de las medidas, pero que mientras sea solamente los contagios, como se trata hoy día de una especie de refrío suave, y ahí yo sé que usted tiene algo que decir ahí, no hay que preocuparse. ¿Está incorrecta esa preciación? Yo creo que ese mensaje, así dicho, es erróneo. Pero usted lo ha escuchado, ¿cierto? Lo he escuchado, por supuesto. No lo inventé yo, digamos. No, no, es erróneo, primero, en el sentido que, al final de cuentas, muchos casos, muchos contagios, van a traducirse, como está ocurriendo en Alemania, en Francia en este momento, en aumento de hospitalizaciones y muertes. Segundo, el número de fallecidos sigue siendo bastante alto. 20 fallecidos diarios es mucho. Y en este momento, la tasa de fallecidos en América, Chile tiene, en este momento, una de las más altas. En ese contexto, mirar esto como un simple refrío o como un presidente de América del Norte dijo, ¿no es cierto?, ya la pandemia terminó, es equívoco, es falso, porque no tenemos ningún elemento para decir que no va a venir una nueva ola. Están apareciendo variantes nuevas en Singapur. Acaba de aparecer una variante XBB, que ya compromete al 50% de la población y está produciendo un nuevo brote. Y en ese sentido, a pesar de que estemos agotados, cansados, a que la gente que está oponiéndose a las vacunas diga muchas cosas, yo creo que hay que seguir manejando esto con mucha prudencia porque la victoria no ha llegado. O sea, no se ha terminado la pandemia, no se ha convertido todavía en endemia como muchas veces hemos querido creer. Lo ha dicho el propio director de la Organización Mundial de la Salud en respuesta a lo que dijo el presidente Biden y lo ha dicho la ministra de Salud, no podemos entender de ninguna manera y el clima, desgraciadamente, no es protección. Tenemos que recordar que uno de los brotes más importantes de COVID, nosotros lo vivimos en el primer trimestre de este año con un número altísimo de casos de fallecidos, de hospitalizaciones y eso era en pleno verano. Ya, pero entonces el ministerio está siendo imprudente con las medidas que ha tomado con el hecho de pasar a una apertura casi total. No, yo creo que el ministerio ha sido razonable en su descripción de las nuevas medidas conservando la atribución en mérito de la alerta sanitaria que todavía está vigente hasta el 31 de diciembre de volver atrás en algunas medidas. Yo pienso con entera honestidad que los números, la amenaza que tenemos por delante, veamos qué pasa con el informe de este jueves, amerita retroceder en una sola medida que aquellas personas que tienen contacto con muchas otras personas durante el día usen mascarilla. Nada más. Y que espontáneamente ya lo hacen o no van a tener mayor dificultad en hacerlo. Ahora, eso no significa, por ejemplo, que si uno va a un mall, a una tienda, a un restaurante, a un concierto cerrado o digamos en el Estadio Nacional pero que está repleto de gente, hemos visto los últimos conciertos. Ahí, ¿usted cree que no sería necesario la mascarilla o sí? Esto es completamente flexible de acuerdo a cómo se comporte la mascarilla. Por supuesto, pero con los números que tenemos hoy día y la tendencia que usted ve hoy. que tenemos ahora, yo no haría otra cosa que lo que estamos hablando en el sentido de decirle a las personas, ojo, esto no ha terminado, vacúnese la vacuna que le corresponda si un niño menor de seis años, por ejemplo, se han vacunado muy poco, vacune a su hijo, a su hija y a las personas de las que estamos hablando usen mascarilla. Yo creo que ese arsenal es suficiente para los números que tenemos hoy. ¿Ha faltado comunicación de riesgo por parte de las autoridades en ese sentido? Yo pienso que echarle permanentemente la culpa a las autoridades porque comunican o no, me parece que ya la ciudadanía ha aprendido. Pero claro, que son los responsables también de dar las señales. Sí, yo esta señal la daría. O sea, el día viernes andando en el metro, ¿no es cierto? Yo me subí, me puse mascarilla, varias personas subieron y la gente con mascarilla. O sea, ya hay una cierta vigilancia social que está inculturizada y por supuesto esto viene en países orientales, Japón, en fin, donde es absolutamente espontáneo. Nadie les tiene que decir que la mascarilla... Ellos... Pero ellos usaban la mascarilla antes del COVID, digamos. Claro, a propósito del SARS del año 2003, ellos... Quedaron con eso. Quedaron inculturados o inculturizados y hoy día usa la mascarilla espontáneamente y eso ha permitido que tengan tan buenos números. China, ¿no es cierto? A propósito del Congreso del Partido Comunista China, China tiene una tremenda disyuntiva porque como ha adherido a una política cero COVID pero con muy poca vacunación, si ellos relajaran las medidas en este momento, lo que significaría un impulso a la economía china, por supuesto, y también de rebote a la chilena, no tendrían donde poner a los muertos que tendrían por el brote gigantesco que se les presentaría. Entonces, en ese contexto, nosotros hemos mantenido un equilibrio razonable entre libertades, restricciones, tenemos una situación de cansancio pandémico, pero me parece que la medida de la que estamos hablando es razonable y prudente. Doctor, yo le preguntaba por la comunicación de riesgo porque efectivamente cuando las autoridades sí tienen un rol cuando subrayan que una cosa es importante o no, por ejemplo, las campañas de vacunación, yo diría que hace rato que no escuchamos del tema de la vacunación, por supuesto que se anunció la vacunación bivalente, pero eso es para los grupos de riesgo, de hecho no se sabe siquiera si la gente que no es de grupo de riesgo va a ser vacunada. ¿Qué pasa con los grupos que todavía no han terminado de vacunarse con el esquema anterior? Entonces, ¿qué llamado haría usted ahí tanto a la gente en términos de la vacunación como a las autoridades? En sentido estricto una persona que se vacunó hace más de seis meses la última dosis cualquiera que haya sido no tiene inmunidad ha perdido su inmunidad para decir podrían ser cuatro meses ocho meses pero en la media seis meses eso quiere decir que aquellas personas que no han completado su vacunación les corresponde a la tercera la cuarta dosis y eventualmente la quinta dosis en el futuro próximo corran a hacerlo el ministerio tiene publicados los calendarios la vacuna es gratuita prácticamente no produce efectos adversos y en el sentido frente al riesgo de tener un COVID prolongado o una enfermedad grave en los grupos de mayor edad sobre todo parece prudente que completen su plan de vacunación Ya, pero si hay alguien yo el otro día le preguntaba al subsecretario de salud y según lo que me dijo que tienen estudios que demuestran que la persona que ha recibido todos los esquemas o sea las dos primeras del esquema básico y las dos de refuerzo tiene una inmunidad que es más allá de los seis meses que puede durar diez meses por ejemplo o sea si alguien está con las cuatro dosis y ha pasado seis meses sigue estando inmune ¿eso es real? Sí la data para sostener esa afirmación en Chile que tenemos un esquema de vacunación con determinadas vacunas al principio y otras después es insuficiente y no hay un pronunciamiento formal del Ministerio de Salud que diga mire usted está protegido por diez meses no se preocupe no existe esa comunicación a ninguna parte porque no puede hacerse no hay data para hacer lo que sabemos de el resto del mundo es que después de seis meses la probabilidad de que ya no haya una inmunidad suficiente para defenderse es muy alta y entonces ¿qué pasa con la vacuna bivalente que va a empezar ya está empezando ¿cierto? toda la gente que trabaja en la salud y los inmunodeprimidos después van a sumarse los adultos mayores y los enfermos crónicos pero todo el resto gente sana entre comillas ¿cierto? va a quedar sin vacuna hasta el momento eso es lo que se ha dicho ¿esa gente no va a necesitar inmunidad? en mi opinión nosotros vamos a pasar a una etapa en la que todos los años durante X tiempo una década o que fuere como influenza vamos a necesitar una vacuna anual con una formulación que probablemente va a ir cambiando de acuerdo a la cepa igual como la influenza que la vacuna de influenza es distinta cada año porque uno toma en cuenta cuál es el tipo cómo ha cambiado mutado el virus de la influenza en sus distintas formas y se produce la vacuna adecuada para el año que tiene una duración de inmunidad entre 8 y 10 meses yo creo que vamos hacia allá con el COVID ahora tenemos una vacuna vivalente que sirve para la cepa original que ya no existe por lo demás y contra la variante Omicron VA1 VA2 no está aprobada contra las nuevas variantes VA4 VA5 y estas que estoy mencionando o sea esto va a ser dinámico la industria va a producir una vacuna nueva y yo creo que la tranquilidad endémica por así decirla va a significar que cada año vamos a tener que poner una vacuna vivalente trivalente pero todos pero todos toda la población usted cree depende del comportamiento epidemiológico si efectivamente el COVID sigue evolucionando a ser un virus de menos agresividad como es el caso ahora la letalidad por COVID cuando empezó esto era 2,5% o sea de cada 100 personas se enfermaban 2,5% fallecían hoy día es 0,25% o sea un décimo entonces y como esto es cambiante a la pregunta en el futuro los jóvenes la gente de 30 años van a estar vacunarse puede sí puede no veamos los datos va a haber que hacer una receta de acuerdo a la evolución epidemiológica como es de hecho con influenza que no es obligatoria o no se ofrece la vacuna gratuita para todo el mundo cortito dos preguntas finales doctor hay un diputado del partido republicano que estaba pidiendo que se certificara esta como por el ISP esta vacuna vivalente poniendo de alguna manera en duda y hablando de posibles de posibles efectos adversos de esta vacuna ¿es una vacuna segura? es una vacuna aprobada autorizada por las agencias más relevantes del mundo todavía tenemos poca de esta vacuna vivalente el subsecretario de relaciones económicas en la cancillería tiene que agilizar el trámite porque todavía ¿estado lento eso? yo creo que ha estado lento o sea que deberíamos tener más vacuna vivalente disponible y creo que los grupos de riesgo todos los que hemos mencionado los niños las embarazadas los adultos mayores de 65 años todos ellos deberían tener inoculada una vacuna vivalente que afecta también como digo ataca esta variante Omicron antes del próximo invierno vale decir una campaña como influenza de hecho hay laboratorios que están fabricando en este momento vacunas combinadas influenza COVID lo que sería una gran ventaja desde el punto de vista de la administración y es segura la gente puede estar segura que es una vacuna segura lo peor que le puede pasar a uno es enfermarse de COVID ¿debiera venir una nueva ola de COVID en nuestro país? yo creo que si reaccionamos a tiempo y estamos pendientes de la sintonía fina de los números con las alertas que tenemos en este momento si tomamos medidas adecuadas podríamos controlar la situación con este leve aumento una pequeña ola que no represente un gran impacto si no lo hacemos yo creo que el pronóstico es más complicado y vuelvo a decir es complicado que las personas se enfermen porque pueden desarrollar ya lo sabemos bien un COVID prolongado que en sí solo es una suerte de epidemia oculta de síntomas recién el gobierno tomando conciencia de esto acaba de incluir en el nuevo decreto auge el que se liberó el primero de octubre del año pasado como patología número 87 la cobertura de las secuelas de COVID con kinesioterapia aórtesis en fin rehabilitación porque efectivamente hay conciencia de que esto es un problema sanitario mayúsculo que tenemos que evitar en la medida en que no nos enfermemos de COVID doctor Jaime Mañelich muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias 24 muy buenas tardes gracias 6 de la tarde con 22 minutos hacemos una pausa vaya ya